Hola, ¿qué tal? Estás en Piano, Escritura y Música. Este es el segundo video acerca de este gran curso de teclado. Teclado desde cero. Voy a hablar entonces del tema de los intervalos. Un intervalo no es más que la distancia que existe entre dos notas. Esos intervalos pueden ser simples, compuestos o melódicos. Hablaba también en el tema anterior acerca de qué es un semitono, acerca de qué es un tono. Y aquí vamos a mirar entonces algo muy interesante. Algo también entonces, una particularidad. Y es que esta medición se da a través de unidades de semitonos o tonos. O pueden ser más de un semitono o más de un tono. Pueden ser entonces tono y medio, dos tonos, tres tonos, cuatro tonos, cinco tonos, seis tonos, cinco tonos y medio. Esto puede variar. Bueno, vuelvo aquí a la parte 3.1.1. Intervalos simples que no exceden más que una octava. En el video anterior hablaba acerca de qué es una octava. Los intervalos compuestos son los que exceden la octava. Y los intervalos melódicos son aquellas notas que suenan de manera sucesiva. Bueno, voy entonces a hablar aquí. Y voy a representar a través del teclado toda esta información. Empieza entonces aquí, segunda menor, medio tono, un tono, segunda. Voy a mirar entonces aquí, un tono y medio, tercera menor, dos tonos, tercera. Dos tonos y medio sería entonces la cuarta. Tres tonos, la quinta menor. Tres tonos y medio, la quinta. Voy a mirar aquí, cuatro tonos, la sexta menor. Cuatro tonos y medio, la sexta. Cinco tonos, la séptima menor. Cinco tonos y medio, la séptima. Y seis tonos, la octava. Bueno, ahora, ¿qué está pasando aquí? Ya miramos entonces lo que es un semitono y lo que es un tono. Semitono, distancia más próxima y tono, suma de dos semitonos. ¿Qué sería entonces aquí? Para este caso un semitono, para este caso otro semitono, para este caso un tono, un tono, un tono, un tono, un tono, un tono, como tal. De esta manera entonces voy a empezar hablando acerca de los intervalos para que los puedan comprender mucho mejor, ya vistos en el piano. Entonces aquí ya vimos que es la distancia que hay entre dos notas. Podría ser entonces aquí un intervalo de primera mayor. Aparece ya un intervalo de segunda menor. Aparece un intervalo de segunda. Aparece un intervalo de tercera menor. Aparece un intervalo de tercera. Aparece un intervalo de cuarta. Aparece un intervalo de quinta menor. Aparece un intervalo de quinta. Un intervalo de sexta menor Un intervalo de sexta Un intervalo de séptima menor Y un intervalo de séptima Y un intervalo de octava De esta manera entonces se da la distancia Porque se llaman séptimas mayores, menores, quintas, mayores, menores No es más porque si vemos las escalas La escala de do mayor De do menor Vemos entonces que tiene aquí unas características En la formación de acordes que ya vamos a verlos en otras partes Hoy entonces vamos a mirar que se complementan Por ejemplo el acorde de do siete Tiene esta característica dentro de la escala De do mayor no está la si bemol o la sostenido Por lo cual entonces se toma aquí Si lo miro aquí sería entonces la séptima La séptima menor, esta sería la séptima Y este sería la octava Por eso entonces aquí si vemos el acorde de do mayor Es este Primera, tercera y quinta Y el acorde de do menor sería Primera, tercera, menor y quinta Por eso se habla de tercera menor aquí Primera Aquí segunda menor Segunda Tercera menor Tercera Tercera menor aquí De esta manera entonces se podría comprender mucho más fácil los intuos Tercera menor aquí